Hoy vamos a hablar un tema me parece muy importante porque es un tema que nos habla acerca del quebrantamiento, un corazón quebrantado. ¿Cuántos hemos experimentado quebrantamiento en nuestra vida? Yo creo que todos de alguna forma o de alguna manera nos hemos sentido quebrantados. El quebrantamiento llega de muchas formas, puede ser físico, puede ser un quebrantamiento emocional. Cuando hablamos de un quebrantamiento físico está relacionado con la salud, no necesariamente que nosotros hayamos enfermado, sino nos quebrantamos cuando un ser amado está enfermo. Cuando alguna persona que amamos está enferma o nosotros mismos nos enfermamos, nos sentimos quebrantados físicamente, emocionalmente también es una experiencia que también puede afectarnos emocionalmente. Hay quebranto emocional, hay quebranto financiero, ¿verdad? Cuando las cosas no van bien económicamente, nos sentimos quebrantados, nos sentimos quebrantados en la familia. Cuando hay desacuerdos o situaciones que se complican en el matrimonio o en la familia, eso también puede traer cierta sensación de quebrantamiento para nuestro corazón. Así que de alguna forma todos hemos sufrido algún tipo de quebrantamiento o aunque no nos guste, aunque no querramos aceptarlo, en algún momento lo vamos a sufrir, en algún momento vamos a ser quebrantados en nuestras vidas. Amén. Pero el quebrantamiento no necesariamente es malo. Cuando hablamos de ser quebrantados, no necesariamente el quebrantamiento tenemos que verlo a través de un lente negativo. El quebrantamiento también puede traer cosas positivas a nuestras, a nuestras vidas. Pero somos quebrantados, de alguna manera, de alguna forma somos quebrantados. Esta mañana yo mencionaba que a veces el quebrantamiento llega por causa de una decisión equivocada que tomamos, ¿verdad? Por alguna decisión equivocada o precipitada, no bien pensada, tomamos alguna decisión así y esto trae de alguna forma algún tipo de abatimiento, algún tipo de quebrantamiento a nuestra vida. Pero también puede llegar precisamente por una decisión correcta, amén. Cuando sabemos que hacer lo correcto es lo que necesitamos hacer, aún entendiendo que hacer lo correcto posiblemente puede traer algún tipo de riesgo, algún tiempo, algún tipo de situación difícil para enfrentar. También mencionaba el caso de Daniel, cuando se dijo que nadie podía orar fuera de lo que el rey había establecido, a quien se debería de orar. Pero la Biblia dice que Daniel oró al Señor como acostumbraba hacerlo. Él dijo esto es lo correcto y a veces hacer lo correcto nos pone en una situación de quebrantamiento, como fue el caso de Daniel, pero nadie está exento, aleluya, del quebrantamiento. La Biblia nos habla de diferentes personajes que tuvieron experiencias de quebrantamiento. Yo menciono ahí en la lección ponemos el primer libro de Samuel capítulo 1 versículo 9 y versículo 10. La Biblia dice una vez estando en silo Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor. Dice el verso 10 con gran angustia comenzó a orar al Señor y llorar desconsoladamente. Una paráfrasis del versículo 10 dice con gran quebrantamiento, con gran quebrantamiento Ana comenzó a orar. Como ven nadie está ajeno, nadie está exento de sufrir quebrantamiento, pero la buena noticia nos la da el Salmo 34 versículo número 18. Vaya conmigo por favor, la Biblia dice la nueva traducción viviente, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Dios nuestro Señor no está distante, Él no está aleluya lejano de esta experiencia que quizás tú estás pasando en esta mañana. Tú que te sientes quebrantado en tu corazón, tú que sientes aleluya quebrantamiento en tu corazón. Dice el salmista David, el Señor está cerca del quebrantado de corazón y no solamente dice que está cerca del quebrantado de corazón, sino que Él rescata a los de espíritu destrozado. Quizás usted mismo en esta mañana se siente en esta situación quebrantado el corazón, se siente con un espíritu destrozado, bueno el salmista dice que el Señor está cerca de ti y que Él está, aleluya, para tu rescate. La palabra rescatar en el diccionario quiere decir liberar de un peligro, liberar de un daño, del trabajo, de la molestia y de la opresión. Y algún sinónimo de la palabra rescatar que pudiéramos mencionar, algunos sinónimos quiere para entender esta palabra. Cuando el salmista dice que Él viene a nuestro rescate, algunos sinónimos de esta palabra rescatar son socorrer, son salvar, son también aleluya ayudar pero también auxiliar. Le haré decir el Señor está cerca para auxiliarte, el Señor está cerca para socorrerte, el Señor está cerca, aleluya, para traer salvación, para salvarte pero también para ayudarte en tu momento de quebranto. No se goza por ello esta mañana, le puede dar un aplauso al Señor porque aunque todos hemos sufrido, podemos sufrir algún tipo de quebrantamiento, el Señor nos da la seguridad de que Él está con nosotros. El quebrantamiento no siempre tiene que ser visto a través de un lente negativo. También hay cosas positivas que podemos nosotros recibir de parte del Señor cuando estamos pasando por un tiempo de quebrantamiento. Cuando leemos la narración del milagro de la alimentación de los cinco mil es impresionante, aleluya, la forma en la que Jesús se encargó de dar lo necesario para que todos los que se habían congregado para escucharle pudieran recibir la provisión y pudieran ser alimentados. Este milagro es sorprendente, es uno de los milagros más asombrosos que leemos en la narración de los evangelios. De hecho es el único milagro que aparece en los cuatro evangelios, tanto Mateo como Marco, Lucas y Juan. Lo integran, aleluya, en su escrito y hablan acerca de esta forma tan maravillosa, tan sorprendente en la que Jesús suplió la necesidad de una multitud tan grande de cinco mil hombres sin contar mujeres ni niños. Pero escuche esto, la Biblia dice que después de que fueron alimentados, la Biblia enseña que Jesús les dijo a sus discípulos bañan y busquen todo aquello que haya sobrado y tráiganlo y la Biblia dice que los discípulos recogieron doce cestas de pedazos sobrantes y a veces la vida, aleluya, nos pone en una situación similar. Nuestra vida de pronto está hecha pedazos, nuestro corazón ha sido tan quebrantado, emocionalmente estamos en pedazos, aleluya. Nos sentimos despedazados por las circunstancias y de pronto nos sentimos tan quebrados, aleluya, que sentimos, aleluya, que ya no hay sentido, ya no hay razón, ya no hay manera para, para, para de salir hacia adelante. Pero cuando todos ven pedazos, el Señor ve una oportunidad para glorificar su nombre en nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Cuando todos ven pedazos, el Señor, aleluya, va y recoge, aleluya, cada uno de nuestros pedazos para hacer algo especial con nosotros. Y es lo que quiero mencionar en esta, en esta mañana. Quiero compartir con ustedes que el quebrantamiento a los ojos del Señor nunca es en vano. Algo Dios está haciendo cuando nosotros somos quebrantados y permítame enumerarlo. Número uno, lo primero que el Señor está haciendo es que Él está trabajando, mi mejor versión. A través del quebrantamiento, cuando yo soy quebrantado, cuando yo experimento quebranto en mi vida, aleluya, aleluya, Dios puede hacer o Dios está trabajando en mí una mejor versión. No es que Dios disfrute el hecho de que nosotros seamos quebrantados, pero, pero Él hace que, que, que valga la pena. Él hace, aleluya, que esa situación de dolor, que esa situación de, de dificultad o de adversidad en nuestras vidas, pueda, pueda salir algo bueno de todo ello. Porque Él ve el quebrantamiento como una oportunidad de procesarnos. En cierta ocasión Dios le habla al profeta Jeremías y le dice, quiero que vayas a donde está la casa del alfarero. Y vean lo que el alfarero está haciendo. Y la escritura dice que el profeta fue, aleluya, y encontró al alfarero trabajando sobre la rueda. Y mientras él trabajaba tenía una vasija en sus manos, dándole forma de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo al diseño que él le quería dar. Pero de pronto, aleluya, algo salió mal. La escritura dice que, 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 que la vasija se echó a perder. Amén. Es decir, la vasija no cumplía con el objetivo, no cumplía con el propósito, con el plan, con el diseño. Y la Biblia dice que el alfarero, aleluya, tuvo que quebrar aquella vasija. Y cuando quiebra la vasija, la Biblia dice que la hace de nuevo. Amén. Y entonces Dios le habla al profeta y le dice, ¿Acaso yo no puedo hacer lo mismo con mi casa Israel? Cuando, cuando Dios nos quiebra, cuando esta vasija se siente quebrar, cuando nuestro corazón se siente, aleluya, pasa por el proceso del quebrantamiento, ese proceso Dios lo utiliza para hacer algo mejor en nosotros. Porque Él quiere darnos crecimiento. Porque Él quiere que nosotros maduremos. Él tiene un objetivo, Él tiene un plan. Y Él quiere hacer una mejor versión de cada uno de nosotros. Él quiere que tú seas un mejor esposo. Él quiere que tú seas un mejor hijo. Que seas un mejor padre. Que seas un mejor cristiano. Que puedas ser mejor en cada área de tu vida. Pero muchas veces para potenciar esa, esa versión en tu vida, el Señor tendrá que quebrar nuestros corazones. Tendrá que quebrantarnos. Tendremos que pasar por un proceso de quebrantamiento. Aleluya. Por el cual el Señor cumplirá su propósito en nuestras vidas. Dios está trabajando mi mejor versión en tiempos de quebrantamiento. Vaya conmigo a Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Una manera de ilustrar lo que menciono. Lo encontramos en el ejemplo de Simón Pedro. Cuando Jesús le dice a Pedro en el versículo 31. Dijo también el Señor Simón, Simón. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Mire que Jesús le habla a Pedro para advertirle. Para señalarle lo que, lo que habría de suceder. Vas a ser quebrantado porque el adversario vendrá. El enemigo vendrá Satanás. Satanás, aleluya, vendrá a tomarte a ti y zarandearte como al trigo. Como se zarandea al trigo. Está refiriéndose a un tiempo de quebrantamiento. A un tiempo de dificultad. Pero hay un plan, aleluya, en ese proceso. Hay un plan que Jesús tiene. Mientras que Satanás quiere sacar lo peor de ti. Y, aleluya, a través del quebrantamiento Jesús se encarga de sacar lo mejor de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el plan que Jesús tiene para cada uno de nosotros. El enemigo quiere sacar lo peor de tu vida. Él quiere encargarse de que tú, aleluya, muestres tu mejor cara. Muestres tu peor versión. Pero cuando tú estás en el plan y en el proceso, aleluya. Cuando estamos en las manos del fiel alfarero. Aún cuando Él nos quiebre, Él siempre nos quebrará. Porque Él sabrá hacer algo mejor en nosotros. Denle un aplauso fuerte al Señor. El quebrantamiento, aleluya. Dios trabaja mi mejor versión a través del proceso del quebrantamiento. Mire, los discípulos momentos antes de que Jesús advirtiera a Pedro con estas palabras. En el ambiente de los discípulos había un ambiente, aleluya, que no agradaba al Señor. Él nos lo reprende, aleluya, porque había un ambiente de ego. Había un ambiente egoísta en los discípulos momentos antes. Ellos debatían entre quién sería el mayor en el reino de Dios. Amén. ¿Quién sería el más importante? ¿Quién sería, aleluya, el primero en la lista? Ellos, ellos querían cada uno imponer su propia voluntad. Y entonces deseando ser el más importante, Jesús los reprende. Jesús les llama la atención. Si usted va al versículo 27 de Lucas capítulo 22. La Biblia dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Esta es una pregunta. Quiero que ustedes me respondan, dice el Señor. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? ¿Quién está sentado a la mesa o el que está sirviendo a la mesa? Y entonces después de esa pregunta, Jesús no se detiene a la respuesta de los discípulos. Porque Él sabe lo que está en sus mentes. Él sabe lo que hay impregnado, aleluya, en su pensamiento. Y entonces les lanza una segunda pregunta, pero realmente es una respuesta en forma de pregunta. Y entonces les dice, ¿no es el que se sienta a la mesa? Eso es lo que ustedes piensan. Eso es lo que ustedes creen. ¿Por qué? Por su mentalidad egoísta. Por su pensamiento orgulloso. Por su ego. Por su forma egocéntrica. Aleluya. De ver las cosas. Pero entonces Jesús les dice, más yo estoy entre ustedes como el que sirve. Nunca, aleluya, vamos a mostrar la versión que Dios quiere diseñar en nuestras vidas. Si nosotros seguimos, aleluya, aferrados a nuestro ego, aferrados a nuestro orgullo, aferrados a nuestro, a nuestros rencores, a nuestros resentimientos, a nuestras malas actitudes. Entonces necesitamos, aleluya, soltar todo eso y a veces la única manera de soltar eso es a través del quebrantamiento. Nos aferramos a actitudes negativas que no nos permiten mostrar nuestra mejor versión. Y entonces Dios dice a Pedro, te han pedido, me han pedido permiso para zarandearte Pedro. Pero yo tengo un plan, quiero mostrar el mejor, quiero mostrar tu mejor versión. ¿Qué le parece? Quiero mostrar tu mejor versión. Amén. Necesitamos ser quebrantados. Leía un pasaje de, de un escrito, no recuerdo ahora el autor, pero él escribía lo siguiente. Dios usa cosas quebradas. Para hacer lo que él quiere hacer, Dios usa cosas quebradas. Él rompe la tierra para producir cosecha. Él quiebra las nubes para producir lluvia. Él quiebra el grano para producir pan. Y quiebra el pan para alimentar a multitudes. El quebrantamiento en las manos de Dios hace, aleluya, trabajar en mí una mejor versión. Necesitamos nosotros ser quebrantados. Nuestra fe necesita ser quebrantada. Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 24. Ustedes saben que el grano de trigo no produce nada a menos que caiga en la tierra y muere, y muera. Y si muere, da una cosecha abundante. Amén. La semilla, aleluya, esa nueva vida no puede emerger. En tanto esté, aleluya, dentro de la cáscara. En tanto la cáscara de la semilla no se quiebre, no se rompa. Y la única manera de que esa, de que esa semilla pueda, pueda dar nueva vida, pueda dar fruto. Hermano, tiene que romper la cáscara. Por eso se siembra, y cuando se siembra, el calor del sol, la humedad que hay en la tierra, todos los ingredientes, hermanos, cooperan para pudrir la cáscara. Esa cáscara dura comienza a pudrirse y entonces se quiebra. Y cuando se quiebra, solamente cuando la cáscara se quiebra, es que puede emerger, hermanos, aquel fruto. Solamente cuando se quiebra la cáscara es que aquella vida nueva comienza a surgir. Y entonces Jesús dice, aleluya, necesitamos que el grano se quiebre la semilla para que entonces pueda dar fruto abundante. Si no muere, si aquella semilla no muere, si aquel grano no se rompe, no puede haber fruto. Si queremos nosotros, aleluya, que lo sobrenatural de Dios emerja de nuestro corazón a través de la fe, necesitamos que la cáscara se rompa. Está conmigo, esa cáscara dura, ese corazón duro, ese corazón, aleluya, que está endurecido por el orgullo, por la vanidad, por el rencor, por la amargura, por el resentimiento, endurecido por el pecado. Hay situaciones que endurecen el corazón, hay situaciones, aleluya, que no permiten, hay una cáscara exterior en nuestras vidas que no permite, aleluya, que emane la vida de Cristo en nuestros corazones, que muestre la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso el Señor dice que necesitamos ser quebrados, por eso el Señor utiliza el quebrantamiento para mostrar su gloria en nuestras vidas. Entonces el quebrantamiento, aleluya, permite que Dios trabaje mi mejor versión. Segundo, lo segundo que sucede es que Dios afina mi oído para oír su voz. Dios, el quebrantamiento es una oportunidad que utiliza el Señor para atraer, hermanos, para afinar nuestros oídos a fin de que podamos escuchar la voz del Señor. Dios permite esos momentos de quebrantamiento porque en otra situación, hermanos, no vamos a disponer nuestros oídos para escuchar al Señor. Hay tantas cosas queriendo robar nuestra atención actualmente, tantas voces que se escuchan, amén, que interrumpen nuestra capacidad para escuchar al Señor. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero de pronto usted puede estar hablando con alguien y ese alguien no le está prestando atención, está ahí, amén, pero no se está enterando absolutamente de lo que usted le está diciendo. A mí me ha pasado y yo me doy cuenta que no me están poniendo atención. Algunos dicen, el pastor ya se doy cuenta ahorita. Pero a mí también me ha pasado que yo no he estado poniendo atención a la persona y se siente muy mal porque de pronto uno dice, ay, discúlpame, es que no te estaba escuchando. Pero ¿cómo es posible que usted esté delante de una persona, al lado de una persona y no haya escuchado lo que esta persona dice? Es que hay cosas que nos distraen. A veces el ruido, a veces cosas que pasan en el momento o simplemente un pensamiento nos lleva a otra parte, amén, y no nos permite poner atención para escuchar lo que se nos está diciendo. Hay tantas cosas que el enemigo utiliza para distraernos de lo que Dios está hablando, amén. Tantas cosas que el enemigo utiliza, hermanos, para llevar nuestras, para llamar la atención de nuestros oídos y no escuchar lo que Dios está queriendo hablar a nuestro corazón. Ahora, el enemigo utiliza esa estrategia porque él sabe que entre más escuchemos, a medida que escuchemos a Dios, nuestra fe va a crecer. La Biblia sí lo dice, Romanos capítulo 10, versículo 17, dice la Escritura. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, cuando prestamos atención a la voz del Señor, hermano, el resultado va a ser que nuestra fe se va a extender, nuestra fe va a empezar a crecer. Pero el problema es que no estamos escuchando, amén. Por eso cuando vienen las circunstancias difíciles, no tenemos la suficiente fe como para enfrentarlas. O cualquier cosa mueve nuestra fe, cualquier cosa nos desestabiliza, cualquier cosa, aleluya, nos hace entrar en pánico, nos hace preocuparnos. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está firme. La única manera de crecer en la fe es precisamente abriendo nuestros oídos para escuchar lo que el Señor está hablando. Y Job lo dice, Job dice en el capítulo 33, versículo 14, sin embargo, una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Usted no puede decir que Dios no está hablando. Usted no puede decir que Dios no está diciendo algo. Dios siempre está hablando. Dios siempre está diciendo algo, pero Satanás a veces nos distrae con tanta facilidad y nos roba la oportunidad de escuchar el mensaje del Señor. Jesús se enfrentó a una situación con los líderes religiosos que querían que Jesús abiertamente declarara si Él era, si Él se autonombraba a sí mismo como el Cristo. Y entonces le decían, si tú eres el Cristo, dínoslo ya. Pero una artimaña, porque sabían, aleluya, que de esta manera podían acusarlo y podían exigir, hermanos, su muerte. Pero Jesús no quería precipitar su muerte. No es que Él no quisiera declarar quién era. Amén. Pero Él sabía que no era el momento y entonces Jesús los enfrenta en el capítulo 10 y les dice, yo ya se los dije, pero hay un problema, ustedes no quieren oír. Amén. Yo ya se los dije. Ahora, mire lo que dice el verso 25 y 26 de Juan capítulo 10. Jesús le respondió, Os he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas. Ellos querían que Jesús lo declarara con sus palabras, pero Jesús les decía, vean las obras que hago. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieren credenciales que me identifiquen? ¿Quieren ustedes que yo me identifique con ustedes? Lo que pasa es que ustedes no están oyendo, no están entendiendo, no quieren creer, les hace, se les hace difícil creer, porque las obras, aleluya, que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. Ahora, mire, note bien lo que dice ahí, porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Y esto es interesante. Esto es interesante porque Jesús dice claramente que el que no es mi oveja no me oye. Amén, no, 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 no sabe escuchar. Una verdadera oveja del pastor, de su pastor, oye, reconoce la voz de su pastor, pero ustedes no oyen lo que digo, porque ustedes no son de mis ovejas como os he dicho. Nadie que no sea de mis ovejas no sabe escuchar mi voz. Y yo mencionaba esta mañana sobre un video, yo sé que a lo mejor algunos de ustedes lo han visto, pero hay un video que circula en YouTube donde hacen la muestra de cómo las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y entonces se hacen intentos donde la persona se acercan a una área, es una cerca de piedra, si no me equivoco, y empiezan a hablarle a las ovejas que están pastando, ¿verdad? En la colina y están ahí un grupo de ovejas y entonces la persona empieza a hablarles, y empieza a hablarles, y empieza a hablarles, y las ovejas siguen en lo suyo. Amén. Siguen comiendo, siguen comiendo, siguen comiendo. Y hay un segundo intento, un tercer intento, y las personas tratan de alguna manera llamar la atención de las ovejas para que se acerquen a ellas. Pero nada sucede, nada pasa, nada sucede. De pronto el pastor se acerca, el pastor de esas ovejas se acerca, y apenas se acerca el pastor, y empieza, aleluya, a hablarles, empieza a emitir sonidos, y empieza, aleluya, a llamarlas, y las ovejas se empiezan a escuchar fuera de cámaras, se empiezan a escuchar sonidos de ovejas, y de pronto sonidos de campanas, donde vienen algunas ovejas corriendo, y empiezan a acercarse, y cuando menos se dan cuenta, toda aquella área empieza a inundarse de ovejas que saben escuchar la voz de su pastor. A esto se refería Jesús cuando dijo ustedes no me escuchan, porque ustedes no son de mis ovejas. El momento de quebrantamiento hermanos, es una oportunidad en el que el Señor tiene que afinar nuestros oídos. Amén. Es una forma de pastorearnos, porque el pastor hermanos, hacía esto con sus ovejas, porque las ovejas sufrían de infecciones en los, en los, en sus oídos. Amén. Por eso cuando el salmista habla de, en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Uno de los, de los elementos que utiliza en el Salmo 23 es el aceite, y el aceite se utilizaba para sanar heridas. Amén. El aceite se utilizaba hermanos, para, para, para cubrir el pelaje también, a fin de que, de que, de que fueran protegidos de las, de las fieras. Verdad. El, 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 el aceite se utilizaba también para limpiar las, las, lo que eran los oídos de las ovejas. Amén. El pastor tenía que introducir aceite en las orejas de, 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 de las ovejas. Aleluya. Para evitar cualquier tipo de problemas auditivos en sus animalitos, en sus ovejas. Pues sabe una cosa, yo quiero decirle a usted que Dios utiliza el proceso del cabrantamiento para afinar nuestros oídos. Porque Él sabe que tú eres su oveja y que tú necesitas escuchar la voz de tu pastor. Den un aplauso fuerte al Señor en esta, en esta mañana. Aleluya. Mis ovejas. Verso número 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Jesús claramente dice, ustedes no son de mis ovejas, por eso no me escuchan. Porque si fueran mis ovejas, ustedes sabrán reconocer, sabrían reconocer mi voz al momento en que yo les estoy hablando. Pero escuche, algo interesante también aquí es que Jesús da dos evidencias prácticas de aquellos que son sus ovejas. Aquellos que saben escuchar la voz de su pastor. Y las menciono rápidamente. Primero, lo primero que Jesús dice es, yo las conozco. Nadie que ha escuchado la voz del Señor, hermanos, nadie puede decir, yo escucho la voz de Dios todos los días, pero no me relaciono con Él. No. Usted no puede escuchar la voz de Dios si usted no tiene una relación con Él. Amén. Jesús dice, yo las conozco. Yo sé quiénes son, las conozco personalmente. Jesús habla en primera persona. Amén. Él está diciendo, yo sé quién es cada una de ellas porque las conozco personalmente. Aleluya, esas fueron sus palabras. Y esta expresión es una expresión íntima, es una expresión que nos habla de relación, que nos habla de comunión. No, 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 no es, no es que solamente sé acerca de ellas. Yo las conozco. Y esa forma solamente puede lograrse cuando nosotros no relacionamos con nuestro pastor. Cuando nosotros, hermanos, estamos todos los días relacionándonos con nuestro pastor. Así que la primera evidencia es una genuina relación con Dios. Una genuina relación con Dios. Aquel que escucha la voz del Señor, el resultado natural es una relación personal con Él todos los días. Una relación genuina todos los días. ¿Por qué? Porque sé escuchar la voz de mi pastor. Porque sé quién es mi pastor. Porque sé oír y reconocer la voz de mi pastor. Y segundo, la segunda evidencia de que hemos escuchado la voz del Señor es un compromiso genuino. Una relación genuina con Dios. Pero también un compromiso genuino. Es el resultado natural. La gente que tiene afinado su oído para escuchar a Dios. Es gente que no le tiene miedo a comprometerse con el Señor. Mira lo que dice Jesús. No solamente las conozco, sino que ellas me siguen. Amén. Ellas me siguen. Basta con escuchar. Basta con que se escuche mi voz. Basta con levantar mi voz. Como para que ellas, aleluya, no lo piensen dos veces. Hay personas, hermanos, aleluya, que no están, que no están dispuestos a comprometerse con el Señor. Esa clase de personas que les falta compromiso. Cuando no estamos dispuestos a comprometernos con el Señor. Amado hermano, aleluya. Esto es evidencia de que no hemos escuchado su voz. De que no sabemos reconocer su voz. Porque alguien que escucha su voz, dice el Señor. No solamente me oyen, sino que yo las conozco. Pero también, dice, ellas me siguen. Hay un compromiso genuino. Hay un compromiso genuino. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay ese compromiso? ¿Por qué? Aleluya, le siguen, dice Jesús. Porque reconocen esa voz y la asocian. Mire cómo el salmista en el Salmo 23 dice. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y de ahí empieza un desglose de todo lo que él como oveja. Aleluya, percibe y relaciona. Aleluya con su pastor. Aleluya. Y él empieza a decir. Aleluya, él es mi pastor. Y la oveja escucha a su pastor. Y lo sigue porque lo relaciona, aleluya, con el sustento. Lo relaciona con la provisión. Lo relaciona con el cuidado. Lo relaciona, amado hermano, aleluya, con la voz del pastor para su oveja. Es suficiente. Por eso dice, nada me falta. Nada me falta. Nuestro oído tiene que ser afinado para poder, hermanos, escuchar la voz del Señor. Porque esa voz es la voz de nuestra provisión. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Cuando está quebrantado nuestro corazón, hermanos, la oveja sabe que Jesús, que nuestro Dios, es nuestra única alternativa. Y por último, número tres, además de que Dios está trabajando su mejor versión a través del quebrantamiento, su mejor versión en mi vida, a través del quebrantamiento, además de que mi oído está siendo afinado para poder escuchar la voz del Señor. Lo tercero que está sucediendo es que Dios está desarrollando discernimiento en mi vida. Discernir es, aleluya, más que simplemente escuchar. No es solamente escuchar, discernir es entender. Discernir nos lleva a una comprensión mayor. Nos lleva a una capacidad y a una habilidad, aleluya, para distinguir, aleluya, en nuestra vida entre lo que es verdadero y lo que es erróneo. Entre lo que es bueno y lo que es, lo que es malo. Alguien dijo que el discernimiento es la habilidad de pensar bíblicamente. Es la manera, aleluya, en la que nosotros podemos aplicar cada uno de los valores, cada una de las normas, cada uno de los estatutos que se nos enseñan a través de la palabra en nuestras decisiones. En la forma en que evaluamos la vida, primera Corintios capítulo 2, versículo 15 dice. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas. Esa palabra evaluar bien puede decir discernir todas las cosas. No me dejará mentir, pero el quebrantamiento suele ser perturbador, suele, suele ser perturbador, difícil de asimilar. De pronto estás en una situación que tú dices ¿Cómo es posible que esté pasando esto? ¿Por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? Y es más fácil preguntar el por qué cuando no se tiene discernimiento. Es más fácil preguntarse por qué de las cosas. Porque, porque desde nuestra humanidad pensamos, aleluya, que, que el por qué puede mostrarnos algún tipo de solución. Pero la verdad es que el por qué no da soluciones a nuestras vidas. El por qué no cambia las cosas. Pero cuando tú preguntas ¿Para qué? Cuando cambias el por qué, por el para qué vas a empezar a ver las cosas como Dios las ve. Vas a empezar a discernir lo que Dios puede alcanzar a discernir mucho antes de lo que tú y yo estamos viviendo ahora. Por eso el apóstol Pablo dice antes en cualquier cosa ya somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Eso no lo puedo discernir yo desde mi perspectiva humana. Desde mi humanidad. Eso no va a callar las voces y las inquietudes que en mi humanidad, aleluya, se presentan cuando estoy pasando por un tiempo de quebrantamiento. Pero cuando yo disierno, cuando yo veo las cosas de una manera espiritual. Mire lo que dice la escritura en Hebreos capítulo 5 versículo 11. Este texto no lo tienen ahí en sus notas. Pero el versículo 11 al 14. El apóstol Pablo se refiere a los creyentes maduros y dice los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. ¿Para qué? Para discernir el bien y el mal. Porque el hombre natural dice no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Porque para él son necedad y no las puede entender. Porque éstas se disiernen espiritualmente. En cambio el que espiritual, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado por nadie. Porque quien ha conocido la mente del Señor para que lo instruya. Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Es a través del discernimiento que lograremos ver las cosas como Dios las ve. Y entenderemos que aleluya a través del quebrantamiento. Si aceptamos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. No solamente aleluya nos sentiremos tranquilos. Sino que veremos la gloria de Dios manifestarse en nosotros. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. El Señor está cerca, dijo el salmista. El Señor está cerca. Alguien dijo que el quebrantamiento es como cuando se pisa una flor. Cuando esa flor es pisada, es pisoteada. Esa flor deja escapar todo su aroma y toda su fragancia. El quebrantamiento también permite que nosotros podamos oler a Jesús. Oler a su gracia y oler a su amor. Póngase de pie conmigo por favor en esta tarde. Aún cuando el dolor y el sufrimiento que causa el quebrantamiento puede ser muy grande en nuestras vidas en esta tarde. Puede sentirse quizás muy fuerte en nuestras vidas en esta tarde. Tenemos que reconocer que es parte de un proceso en el cual Dios es soberano. Y Él dice no estás solo. Hay que comprender esa palabra. Yo estoy cerca. La circunstancia no tiene poder sobre ti. La situación no tiene el control sobre tu vida. No le des el poder al problema o a la situación que estás viviendo. Deja que el Señor obre. Él dice yo estoy cerca y vengo a tu rescate. Yo vengo a tu rescate. Yo estoy aquí para ayudarte. Yo estoy aquí para sostenerte. Pero cuál es la actitud. Cuál debe de ser nuestra posición. Pedro dice lo siguiente. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Para que Él los exalte. Cuando sea su debido tiempo. Vamos a orar enseguida. Pero yo quiero decirle que el quebrantamiento puede ser el generador más grande del poder de Dios sobre tu vida en esta mañana. En esta tarde. El quebrantamiento puede generar algo maravilloso de Dios para tu vida. Para que vea su poder manifestarte, manifestarse sobre ti. ¿Usted lo cree en esta mañana, esta tarde? ¿Qué le parece si venimos a este altar? ¿Usted que se siente quizás abatido por alguna situación? ¿Usted que ha sido quebrantado quizás en alguna área de su vida? A veces tratamos de esconder. A veces tratamos de que nadie se dé cuenta. Porque ser quebrantado, sentirme quebrantado. A veces pensamos que es sinónimo de debilidad. Pero si somos capaces de reconocer que Dios está con nosotros. Él va a hacer que nuestros momentos más débiles puedan manifestar todo su poder y toda su fortaleza sobre nosotros. Como quiera hacerlo en esta hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!